Hola, amigos de MuchoDeporte.com, bienvenidos a Esta que es su casa. Se cierra el ciclo de las cinco primeras jornadas con una derrota durísima, con un ridículo, sí, sí, no hay que huir de esa palabra, un ridículo espantoso del Real Betimbalompié en el campo del Barcelona. Bueno, esta vez no es en el campo del Barcelona, pero el Barcelona actúa allí de local mientras le hacen las obras. Señores, no se salva nadie, ni los futbolistas, ni el entrenador, ni por supuesto la directiva. Vamos ahora a desgranar todo ello, pero repito, humillante derrota del Real Betimbalompié contra el Barcelona. Y no me vale que es el campeón de liga, que allí hay que ir, que allí lo normal sea perder. Vale, pero no de esa forma, no arrastrando el escudo, donde hay muchos jugadores que quedan señalados. Y si aquí esperan que Javier León dispare contra los chiquillos de la cantera o contra los recién fichados, jugadores que no habían debutado ni en segunda, ni en primera, como Altimira, como Chadi o como el portero que tuvo que salir por la mala suerte de la lesión de Ruiz Silva, esperen sentados. Jamás, jamás los voy a señalar. No me digan cuál es el nivel del portero. Vi el partido, como todos ustedes. Pero señores, eso era mucho toro para esos chavales. Y me dirán ustedes, ¿y entonces el entrador para qué los pone? Pues hay mucha gente, porque la directiva tiene la habilidad desde hace muchos años de rodearse de pelotas, de voceros que son auténticos, lacayos que lo defienden todo, y cacareaban. No, ahí tiene desentrada a este chico, ahí tiene en el medio campo a este otro, ahí tiene la gran planificación de notable alto, ahí lo tienen. Pues cuando llega un partido de verdad, de enjundia, ahí lo tienen. No disparen contra el entrador, que ha hecho casi lo que ustedes pedían. Entonces, repito, que quedan todos señalados. Es verdad que ahora que ha perdido 5-0, podemos decir, es que Guido y Pesela, eso qué tontería que vienen de viaje. Perfecto, vayamos un poco atrás en el tiempo. Partido clave el año del título de la Copa, en San Sebastián, y Guido ni convocado. ¡Qué escándalo, Guido, el soporte del medio campo! Puso a Edgar en el medio centro, 0-4 y clasificación, lo que posteriormente trajo un título. Entonces no vale ese ventajismo. Cuando sale bien, está muy bien, y cuando sale mal, es culpa del entrador. No, es su modus operandi. Y hay que respetarlo cuando vienen buenas, que normalmente están viniendo buenas, y cuando vienen malas, como ayer, que ya digo, se produjo un resultado humillante, ridículo, desastroso. No se puede perder 5-0 en ningún sitio. Algo has hecho muy mal. Y no me vale ampararnos en la primera que tiene, en la otra que para Ter Stegen, no. Porque si eso es así, las del Barcelona hubieran entrado 7 en vez de 5 y sería 7-2. Eso no vale. Que sí es verdad, que perdónalo de Luis Enrique. ¡Ay, Luis Enrique! Esas hienas de los 20 duros, que se giraban al cuello por un partido y medio, que hizo bien. ¡Ay, esas hienesitas de los 20 duros! Señores, para querer al Betis con pasión, con locura, las 24 horas de cada día y te falta tiempo, hay que ser crítico cuando hay que serlo. Y ya está, y no pasa nada. Y miren ustedes, y sí reconozco, y sí reconozco, que si a mí me pillan la situación, la venta de Luis Felipe ni lo dudo. Por cierto, con Luis Felipe y Pesela el año pasado perdí allí 4-0. Menos Lobo con Luis Felipe. Repito, la venta de Luis Felipe, ni dudarla, que causan un estropicio deportivo. Es evidente, es evidente. Pero señores, un futbolista lesionado cada 2x3, expulsado cada 2x3, que no ha marcado diferencia y que lo trae libre, con un club arruinado por culpa de una gestión desastrosa, va a renunciar a veintitantos millones de euros, señores, que le han dado más dinero al Betis por Luis Felipe, que al Sevilla por bono, que es uno de los mejores porteros de su historia. Eso era irrechazable. Ahora bien, como el daño deportivo es evidente, y encima se ha sumado a unas lesiones que nadie esperaba, pero nunca vienen en buen momento, pero la verdad es que lo de Zabalí, William Carballo, se ha caído mucha gente, entonces ahora los porteros, sí es también planificación. También es planificación. No renueven ustedes a un portero de 40 años. Es que se lo dice el entrador. Vale, pero el entrador les ha dicho que no vendan a Luis Felipe, y creo que ustedes correctamente lo han vendido. El club está por encima de todas las personas. No renueven ustedes a un portero de 40 años. No renueven a ustedes a guardados, que salen las hienas de los 20 duros a cacarear. Ahí está guardado, ahí está. El día que juega media hora bien contra el Rayo Vallecano. Ahí está guardado. Lesionado y unas pocas de jornada que se pierde, como le pasa todos los años. Entonces, hay cosas que no se pueden negar. Que la venta de Luis Felipe económicamente había que hacerla. Sin duda, un jugador que valdría 5 o 6 millones, lo han vendido por 22. Que va a causar un estropicio deportivo en la plantilla. Sin duda. Y también no corran para decir que gran plantilla, la mejor de la historia, es mucho mejor que todas. No, señor. Párense. La plantilla del año pasado que empieza, empieza con los minutos que aportaba Joaquín. Empieza con Sergio Canales, que era una de las banderas de los béticos. Empieza con Alem Moreno, que era un cañón por el lateral izquierdo. Vamos a echarla al suelo. Ya veremos, ya veremos. Porque si es el Bellerín que vimos ayer, ya veremos si Bellerín mejora Montoya. Y ya veremos otras cosas. Creo que aciertan en la recuperación de Barta, al igual que criticaba cuando se marchó. Ayer fue de los pocos salvables, junto a las dos o tres pelotas de gol que puso Isco. Y ya veremos cómo se adapta al chico Abde. Porque sí es verdad que él le va a dar cosas que el Betis no tenía. Galopar por la banda, tirar del equipo hacia arriba. Pero, señores, no se esmeren tanto en defender lo indefendible. Que hay cosas que sí, como la venta de Luis Felipe, económicamente irrechazable. Pero que hay que aceptar, y lo dijo el entrador nuevamente, que es una irresponsabilidad deportiva. Y sí admito que en este caso, la directiva ha tenido un poco de mala suerte. Porque la circunstancia que se ha dado con el fin de mercado, les ha impedido entre ellos y el entrador y el director deportivo, acudir al mercado con cierta garantía. Y hay que esperar a este enero. Pero eso sí, al igual que digo en las victorias, digo en esta humillante derrota. Se acabó. Se pasa página. El jueves empieza la fase de grupos de la UEFA Europa League, en la que el Betis es, claro, favorito a pasar como primero de grupo y es casi obligado. Después vuelve el calendario a suavizarse. Y me dirán, no, todos son equipos de primera. Sí, perfecto. Pero no es lo mismo ir a Barcelona, ir a Bilbao, Atlético de Madrid, Villarreal. Ahora el calendario viene a equipos más, más asequibles. Y ahí el Betis tiene que olvidar este ridículo. Lo repito las veces que haga falta, perdón. Tiene que olvidar este ridículo, tiene que pasar página. Y a partir de aquí, un nuevo Betis. Recuperando jugadores. Y con la mano de ese monstruo, de ese artífice de lo que le está pasando al Betis, que es don Manuel Pellegrini, seguro, seguro que remontan el vuelo. Así lo estamos esperando todos los béticos. ¡Gracias!